¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a YouNews. Yo soy Valeria Gómez y ¡he vuelto! Claro que sí, dos semanas que se hicieron muy cortas, pero donde ha pasado de todo. Apenas me fui y se develaron los chats de Villavicencio. Topic quedó afuera de la carrera electoral y los zapadones pasaron por varios horarios completamente insufribles. Si no, digamos a mí que pasé en casa. Pero para hablar de otros temas y actualizándonos un poquito más, llamemos a Dana Bustamante. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Hola, Ana. A ver, ya más o menos me vine poniendo al día, pero por supuesto en este país siempre pasan cosas. Cuéntame, ¿qué me traes hoy? Pues te traigo luz. No acepto mentiras, es mi primer día. Pero te siguen hablando en serio. Pero bueno, ya, si no me crees a mí, escúchalo del mismísimo presidente. Como ya lo prometimos nosotros en diciembre, ya se acabarán los apagones y volveremos a tener una vida normal. A ver, y a eso le queda una pregunta. ¿Le creemos o no le creemos? Bueno, eso depende de en qué lado estés. Si eres optimista, capaz puedes creerlo. Ahora, sabiendo que los contratos emergentes para la generación de energía están graciositos, yo lo pondría en duda. Define graciositos. Miremos mejor. Y bien, como hemos escuchado, esta es la dirección en un edificio de departamentos donde supuestamente se registra la empresa ATM o su apoderada en Ecuador, B.G. Blujen. Intentamos contactarlos a través del citófono, pero no tuvimos respuesta. Tampoco a través del celular tuvimos una primera respuesta por parte del gerente de la empresa en Ecuador, Alberto Brayton, pero no hemos tenido posteriormente ninguna respuesta tras solicitarle una entrevista. Insistiremos también en saber un poco más sobre quiénes están detrás de estos millonarios contratos y en algunos casos incumplidos. Ay, Diosito santo. Entonces yo diría que en efecto vamos a tener una vida normal, viviendo en Ecuador y siendo saqueados de distintas formas. Extrañaba tu optimismo. Gracias por ese reporte, Ana. Gracias a ti, Vale. Pero eso no es todo, amigos. Ayer ya habían hablado en este noticiero del caso Isma Visual, que de hecho en las redes de Cato Media pueden ver un lindo video de Dana hablando al respecto. Pero es momento de actualizarlo un poquito. El tema de anoche es que se viralizó este video en el que capturan a alguien y la persona que graba dice que es Isma Visual. Es Isma Visual, lo van a coger por eso. Es lo que quiero, es lo que quiero, es lo que quiero. Bueno, el video es falso, amigos. El fotógrafo en este momento está en paradero desconocido. Por otro lado, el rector de la Universidad Casa Grande colocó una denuncia en su contra por violación a la intimidad y la fiscalía comunicó que va a actuar de oficio en el tema. Pero claro, esto no ha detenido a la ola de amigos, generalmente hombres, que hacen comentarios fuera de lugar, seguido de otros que dicen no somos todos. Y sí, 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 ya sabemos que no son todos, a excepción, por supuesto, de los 2.000 que están en Telegram compartiendo fotos sin permiso o de los cientos que están preguntando en broma en los comentarios si nosotras estamos en ese grupo. Ya sabemos que no son todos, solo son la gran mayoría, muchachos, no aclaren de más. Pero, bueno, en todo caso, les estaremos contando más al respecto cuando sepamos, pero esto parece que va de lado. Y ahora sí, para la siguiente noticia, llamamos a la calabariana Suárez, por favor. Hello, hello, vale, la verdad ya extrañaba estar aquí parada. A ver, Coelho, cuéntame qué me traes hoy. Yo te traigo vicepresidenta. ¿Cómo? Pues llegó la que hacía falta, Verónica Abad aterrizó hoy en Quito y ni siquiera esperó salir del aeropuerto para dejar claro que no viene en son de paz. Se me ha tenido casi encadenada, encerrada prácticamente en un hotel en Turquía, en Antara. Hoy he venido con mis propios recursos en un acto de rebeldía, en un acto de rebeldía ante todo lo que está aconteciendo en el Ecuador. Porque esta persecución debe terminar ya. Esto es para darle la cara al presidente para que me diga de cara qué es lo que tiene conmigo. Epa, epa, Verito, viene con fuerza. Se parece a una de aquí que llega de vacaciones y revoluciona todo. Lo mejor de todo es que al parecer, gracias a que la Corte Constitucional aún no se pronuncia sobre la decisión del TCE, es probable que Verónica Abad sea muy relevante en los días venideros. Caramba, esto es más de lo que esperaba hoy. Gracias por eso, Ari. Te extrañé mucho, porque si no, pregúntenle a mi pana, muñeco triste. Gracias, Ari. Bye, bye, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y, por supuesto, compartan este noticiero. Y suscríbanse con campanita, porque si no lo hacen, se van a quedar todos ciegos. Un abrazo y nos vemos mañana. ¡Gracias!